Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías Oiza de la Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 57 al 66. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre toda la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Estamos ya a 23 de diciembre. El Adviento nos ha ido conduciendo hasta aquí, hasta las puertas de la Navidad. Ya mañana en la noche celebraremos la misa de Nochebuena y empezaremos a renovar una vez más la alegría de la presencia del Señor entre nosotros por su nacimiento. Y el Evangelio de hoy nos propone meditar otro nacimiento, como es el de Juan Bautista. Nacimiento también particular, como el de Jesús, donde la cuestión del nombre parece generar un poco de confusión, porque en las familias de aquella época estaba la costumbre de ponerles a los niños que nacían nombres que ya hubieran en la familia, como los mismos vecinos le dicen. No hay nadie en tu familia que se llame Juan. ¿Cómo le vas a poner Juan? Vamos a ponerle Zacarías, como su padre. Pues no, su nombre es Juan. Es lo que Isabel dice primero, lo que luego Zacarías escribe estando todavía mudo. Porque ese nombre no es el nombre que ellos quieren darle, sino en primer lugar el nombre que este niño ha recibido del mismo Dios. Y sabemos que Dios cuando pone un nombre da también una misión. Cuando Dios nos llama, no simplemente nos llama, sino que también nos da una misión. Nos da algo que hacer, algo que Él nos confía. Y la actitud de Isabel y la de Zacarías también, son la actitud propiamente de la fidelidad a lo que han recibido de Dios. Tener este hijo, criarlo y llamarlo Juan. Aun cuando esto genere incomprensión, aunque genere cuestionamientos, aunque genere que muchos les digan, ¿no? Pero tendría que ser mejor de esta otra forma. Ellos saben que lo que han recibido de Dios no lo pueden cambiar. Y saben que deben permanecer fieles a esto que han recibido de Dios. Esta misión de tener a Juan y de criarlo. Y esta fidelidad es la que trae también la recompensa. En el momento en el que Zacarías escribe, su nombre es Juan, recupera el habla y comienza a alabar a Dios. Todos se sorprenden y entonces se preguntan, ¿qué llegará a ser este niño? Bueno, era inimaginable quién llegaría a ser este niño, como era inimaginable también lo que estamos ya a punto de celebrar, que Dios iba a nacer precisamente hecho un niño. Porque la fidelidad con mayúscula, la fidelidad de Dios, la fidelidad divina, la fidelidad que brota del amor de Dios por nosotros, siempre nos sorprende. Nos sorprende aunque todos los años celebremos lo mismo, aunque todos los años celebremos Navidad, aunque todos los años celebremos Pascua, Pentecostés, el nacimiento de Juan Bautista, las fiestas de la Virgen María. Nos sorprende que Dios sea tan bueno, tan grande, tan generoso, tan maravilloso, y nos ame tanto. Por eso que el Señor nos conceda alegrarnos, una vez más al recordar el nacimiento de Juan Bautista, nos ayude a hacer nuestra su fidelidad, para ser fieles a lo que Él espera de nosotros, y a la misión que cada uno ha recibido. Que tengas una muy feliz Navidad, que todavía no la celebramos, pero aprovecho para saludarte, junto a tus seres queridos, y te mando una bendición y un fuerte abrazo, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor te acompañe, te conceda un tiempo de Navidad lleno de su amor y de su ternura. Un fuerte abrazo, y nos vemos pronto. Palabra encarnada del Padre, en llanto de un recién nacido, pequeño entre los más pequeños, Dios hecho niño. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Te canto, mi bien, te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Pesebre de nuestra esperanza, luz que rompe las tinieblas, fuente de nuestra alegría, Dios hecho niño. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Sonido de la cuna y la cruz, un saludo en la cuna y la cruz. Gracias.